Ok, es el maniaco, es Lee Jones, 2014, Sismo Records, ok, pues te prometo que yo te voy a hacer fiel hasta el último de mis días, sabes que una conmigo, ok? Todos enamorados nos quieren separados, pero no lo escuchamos, nosotros nos amamos Todos enamorados nos quieren separados, pero no lo escuchamos, nosotros nos amamos Trimando hace que el momento es el primer día que nos miramos, yo andaba un pacheco y es que nos saludamos Te prometo, Ramos, peluches, chocolates, y de mi corazón, que mucho tú le dices Hablan de esparates, vamos a dar a tus amigas, dicen que me drogo, que me concho, ya no escribas Que les hablo las morrillas, son puras envidias, yo andaba en el barrio fristallándome una rima Conmigo caminas a tener apuesta pinceta, que me vean bien malandro, de Dios a cabeza La que por mi reza, mi mente piensa, y cuando jugamos, conmigo se trenza Yo soy feliz escribiendo casas con lápiz, te invito al país, yo tengo dos boletos gratis Tienes como las barbillas y toda una muñeca, todo es bello contigo aunque a mi me den la seca Locos enamorados nos quieren separados, pero no lo escuchamos, nosotros nos amamos Locos enamorados nos quieren separados, pero no lo escuchamos, nosotros nos amamos Claro que lo recuerdo de pronto que me acercaste, con otros obstacos es fácil que me saludaste De no saber quién eras de repente me asustaste, al irte conociendo tú mismo me enamoraste Somos muy diferentes pero eso no me importa, eso no nos impide hacer una pareja loca Tú y yo nos amamos y que el mundo abra la boca, un amor prohibido más emoción me provoca Mis padres no lo aceptan, dicen que somos distintos, que tú eres cholo y te juntas con drogadictos Pero los que no saben que al amor somos adictos, que el amor es prohibido pues cometimos delitos Y violaré las reglas siempre y cuando sea contigo, si pagaré los hechos quiero que seas mi castigo Mi amante, mi confidente, mi mejor amigo, mi mayor deseo es que siempre estés conmigo Locos enamorados nos quieren separados, pero no lo escuchamos, nosotros nos amamos Locos enamorados nos quieren separados, pero no lo escuchamos, nosotros nos amamos